Analizador hematológico marca Sirio, modelo Z3, es una nueva generación de analizador de hematología de tres diferenciales con 21 parámetros, 3 histogramas, 2 reactivos de trabajo y un rendimiento de 70 pruebas por hora, diseñado para laboratorios pequeños y como respaldo en laboratorios medianos y grandes. Este analizador puede entregarles resultados confiables y maximizar la eficiencia de trabajo con su software intuitivo, sistema de líquido facilitado y hardware de alta calidad. Con su botón de pulsar externo, el equipo realiza el aspirado de 10 microlitros en sangre para las lecturas de modo sangre completa y 180 microlitros de la muestra diluida para utilizar en modo prediluido. Utiliza dos reactivos, el diluyente de 20 litros y el lisante libre de cianuro de 500 ml que está dentro del analizador y para el mantenimiento utiliza una solución de limpieza, el probe cleanser, que ayudará a la limpieza periódica del analizador. Se percibe una pantalla táctil de 10.4 pulgadas, en donde tenemos la interfaz de usuario con los botones de función al lado izquierdo, siendo el botón superior el de análisis, que nos permitirá realizar las lecturas de las muestras arrojándonos 21 parámetros de lectura y 3 histogramas para la serie blanca, roja y plaquetas, mediante el método de impedancia eléctrica y fotometría para la hemoglobina. Posee impresora interna y también impresora externa de manera opcional. Tiene también puerto LAN, lisbe lateral, 4 UCBs y un lector de código de barros. Por último, el equipo cuenta con una capacidad para almacenar hasta 40.000 resultados, incluyendo información alfonumérica e imágenes de los histogramas. Muchas gracias.